La gratitud se vuelve oración, cuando miras al cielo y te das cuenta que todo es un regalo de la misericordia de Dios. Gracias Padre Cristian por acompañarnos y guiarnos espiritualmente durante todo este tiempo. Dios lo acompañe en su nueva misión. En este 2022, espera más y mejor contenido en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. El Padre Jaime Alberto Pérez Villegas, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, conferencista internacional, predicador de la renovación católica carismática de habla hispana, será quien junto con diferentes sacerdotes de la Arquidiócesis, nos mostrarán el camino para fortalecer el alma y caminar en este 2022 de la mano de Dios. Canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. Suscríbete. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tanto los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos lo vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es maravillosa esta palabra que nos da el Señor hoy. Mira, el Señor ve y siente compasión, porque mira que hay muchas personas que andan descarriadas. No tienen un pastor que las guíe. Por eso pone la bella comparación, como ovejas sin pastor. Aquí está el pastor que es Jesús. Aquí te espera. Pero te espera también en su palabra, porque el Evangelio dice, y Jesús los miraba y les enseñaba. Y también luego repartía el pan. Es lo que hace Jesús, el pan de la Eucaristía, su presencia de amor y su palabra maravillosa. O sea, Jesús, gracias, porque nosotros no somos ovejas sin pastor. Porque tú eres nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro guía. Y ahora siempre te seguiremos, ojalá hasta el fin de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!